¿Qué tal? Saludos cordiales, buenas noches, un gusto regresar con todos ustedes en esta mitad de semana y preámbulo al día del amor y la amistad. Estamos de rojo en este miércoles 13 de febrero y están con nosotros justamente para compartir los próximos minutos y que nos visita en la casa chica de Corporación Metrum en Provincia de Chiriquí, Saúl Méndez, candidato presidencial del Frente Amplio por la Democracia, haciendo una pausa por la provincia de Chiriquí, justo en ese acercamiento con distintos sectores de la región, sosteniendo reuniones con gremios preocupados por el escenario de esta región del país. Y nos acompaña también el licenciado José Luis Santamaría, él es abogado, para conversar justamente en los próximos minutos de materia para esta región. Buenas noches, bienvenidos. Yo le quiero preguntar al candidato presidencial, Saúl Méndez, que por cierto será el segundo en hacer la intervención en el debate presidencial la próxima semana, el 20 de febrero, para ser más puntual, en la toma la quedó el segundo, licenciado. Sin duda que sí, ayer fui informado por parte del compañero Vargas, que estuvo en ese sorteo del equipo nuestro, yo estaba acá, en medio de la inauguración del edificio de Suntrat, y bueno, vamos a ese debate, vamos a demostrar no solo que se puede construir un país mejor, un país en el que todos podamos tener desarrollo humano, y no solo los intereses de los 115 ultramillonarios y sus partidos políticos, así que eso lo vamos a demostrar en ese debate, y vamos a hacer propuestas en función de cómo hacer la vida digna del pueblo panamérica. Se confirma la participación de Saúl Méndez entonces a ese primer debate presidencial, de los que se tienen establecidos. Solo tienen dos establecidos, así que vamos a estar ahí, y vamos a estar en el otro, obviamente. Jesús María el tercero, que es con el sector agropecuario en esta región, el próximo 13 de marzo también. Hemos estado atendiendo todo tipo de reuniones con distintos sectores, y estamos invitados al del 13, y ya confirmamos también muy tempranamente, así que ahí vamos a estar. La visión que tiene Saúl Méndez, la visión de país que tiene Saúl Méndez, en esa candidatura presidencial, de la cual usted está muy optimista. La verdad es que nosotros hemos planteado, después de un diagnóstico, la situación real del pueblo panameño, hemos planteado la necesidad de refundar el Estado a través de una constituyente originaria autoconvocada, donde el pueblo pueda asumir los tres poderes del Estado, pueda estar representado él mismo por los sectores sociales del país, allí sin exclusión, como ocurre hoy, donde están excluidos la mayoría del pueblo, y a partir de ahí, entonces, hablar de un plan de desarrollo nacional y social que concite a que podamos vivir plenamente, todos. Eso significa que en materia constitucional debe empoderarse al pueblo a través de artículos desarrollados en función que el pueblo pueda organizarse, pueda debatir, pueda analizar, pueda fiscalizar, pueda acordar, elegir y revocarle el mandato a él, a electo. Eso es fundamental, porque detrás de los llamados fueros electorales se esconden delincuentes, llamados políticos también, que roban al erario público y después, en tecnicismo, no responden a la justicia. Entonces, hay que eliminar el fuera electoral, que es parte de lo que está en la Constitución, hay que ver los nuevos mecanismos con los cuales nombrar magistrados y jueces, y, fundamentalmente, cómo recuperamos todo lo que nos pertenece a la inmensa mayoría, me refiero a los recursos naturales, a los recursos minerales, también a las empresas estratégicas de telecomunicación, la empresa de los puertos, de la electrificación y demás, que permita que esos recursos que se generan sustanciosamente puedan regresar al pueblo en función de educación, salud, vivienda, trabajo digno, agua potable, que son las carencias que tiene el pueblo panameño en función de la vida digna. Solamente, la semana pasada, morían 8 niños, 9, en la comarca 9, por una inyección de una vida patoferina, 81 casos. Eso no tiene ninguna justificación. Entonces, el país está diseñado para un grupo, para un poder económico 115 ultramillonarios, que son dueños de partidos políticos, que son dueños de financiamiento de campaña electoral, y que, además, entonces, después reciben de quienes están gobernando contratos para poder ellos resarcir lo que dieron en campaña y lo que es para ellos un negociado que en muchos casos se convierte en el saqueo de los recursos del pueblo panameño. ¿Cómo piensa Saúl Méndez captar la atención de los más de 2 millones de panameños que están registrados en el padrón electoral para votar? ¿De qué forma piensa hacerlo Saúl Méndez, enfrentándose a partidos tradicionales que históricamente han estado integrados por equipos fuertes o activistas militantes, llámese un PRD con casi medio millón de inscritos, el cambio democrático con una cifra bastante cercana y el partido panameñista que no se escapa de esta realidad? ¿Cómo piensa Saúl Méndez captar justamente la atención de esos más de 2 millones de panameños que están registrados en el padrón electoral para votar? ¿De qué forma lo piensa hacer? Fíjate, una cosa es la imaginaria política electoral en que se han convertido estos partidos políticos tradicionales y otra cosa es el pueblo. El pueblo vive precisamente las políticas que implementan estos partidos. en los últimos 30 años, ¿quiénes han gobernado el país? El PRD, el arnulfismo, el cambio democrático, el Partido Popular y el Molirena. Juntos, revueltos, como sea, después de que están peleados, pero ellos han aplicado la política económica neoliberal, que es la que excluye, por ejemplo, a un 21% de la población que es pobre, a los indígenas, que el 98% vive en pobreza y pobreza extrema, 242 mil jóvenes que no trabajan y no estudian, 192 mil que nunca pisaron una escuela, solo el año pasado 15 mil deserciones en primaria y secundaria, más de 10 mil niñas y adolescentes en estado de gravidez. Es decir, esa exclusión es real y la vio el pueblo. Y estas maquinarias electorales, que solo han servido a los intereses de la jerarquía de los partidos políticos y de los delincuentes de cuello blanco, obviamente están desgastadas. Esa corrupción que vemos que hay en el órgano ejecutivo, legislativo y judicial. El caso de los diputados, que como todo el mundo sabe, roban de forma descarada. El caso de los magistrados, que uno y otro se acusan de venderse fallos. El saqueo que se dio y se sigue dando a través del órgano ejecutivo de los recursos del Estado. Yo creo que eso es más que suficiente para que el pueblo ponga orden. Nuestro pueblo, en determinados momentos de la coyuntura histórica que le toca vivir, pone orden. Y este es un momento trascendental para dar un paso hacia adelante y tratar de garantizar que el eje del desarrollo económico, político y social tenga como centro los seres humanos. Bueno, yo creo que ahí es donde está el debate real. No podemos competir. Los partidos tradicionales de los 100 millones de subsidio electoral se quedaron con 96. Dejaron 4 millones para los partidos nuevos y los independientes. Es decir, desde el punto de vista económico no se puede competir en esas condiciones tan desiguales. Sin embargo, la dignidad contra la chequera, la capacidad que tenemos de poder organizar, debatir, proponer, es lo que vamos a presentar al pueblo. Y el pueblo tendrá, pues, la posibilidad de seguir una ruta distinta de la historia hasta la que hoy se ha construido. Y yo creo que ahí es donde está la esperanza. La esperanza nuestra siempre ha estado en el pueblo panameño. El pueblo es actor fundamental de su propio destino y de su propia libertad. Y llegó la hora de que asuma lo que corresponde para poder transformar el país que queremos. Licenciado Santamaría, ¿sus consideraciones a la posición del licenciado Saúl Méndez? Más que pueblo yo me refiero al ciudadano. Es importante que el ciudadano se empodere y que evalúe cada una de las propuestas que a lo largo dentro de este proceso electoral se va a presentar en los diferentes cargos. Tanto para presidente, diputado, alcalde y representante. Ya es ese momento de poder elegir al que a mí me gusta porque me agrada, porque era primo mío, hermano, desconocido. O porque de verdad una posibilidad de trabajo pone en riesgo el desarrollo de nuestra sociedad. Hoy por hoy Panamá debería ser un país del primer mundo, por lo menos el primer aquí en Latinoamérica. Y no ha ocurrido. Eso significa que nosotros los ciudadanos tenemos que comprender cada vez que vemos a un candidato. Investiguemos un poquito. Ahora el acceso a la información es libre. Todos tenemos acceso a esa información para saber quién es Saúl, quién es José Luis, quién es cada uno de los candidatos que está corriendo en este momento. ¿Qué quieren? ¿Qué hay dentro de él? ¿Qué hay tras de él? Tómese la tarea. Evalúe bien los candidatos. Recuerde que las decisiones que estamos tomando ahorita tienen un impacto no hoy, no mañana, sino a 5, 10, 15. Y si seguimos cometiendo errores de estar nuevamente eligiendo a aquellas personas que lo hacemos porque nos gusta, porque nos parece bonito, cometemos un error gravísimo. Exhorta a usted, ciudadano, piense, usted si pertenece a una agrupación o a una asociación, trate de organizar debates. Llame a los candidatos, dependiendo de su circunstancia, para alcaldes, representantes y diputados, a ver qué es lo que tiene, qué contenido hay dentro de esa persona. ¿Qué elementos morales tiene también y éticos? Porque si no, vamos a cometer ese error y nuestro país no vale la pena que esté en esa condición. Vemos una condición del agua. Estamos viendo una condición en este momento de una sequía. Y el Estado durante todo este tiempo no ha tenido la posibilidad de planificar mediante programas que existen en este momento hacer eso. Creo que tenemos que hacer una reconsideración a las autoridades que estamos a punto o pronto a elegir. Con respecto al ciudadano, creo que es importante el tema, como comenta Saúl, con respecto a la Constitución, pero hay que hacerla bien pensada. Si se va a hacer una Constitución, ¿qué queremos hacer nosotros? No comentamos o no continuemos el modelo anterior que hemos tenido de previas constituciones que realmente no han hecho cambios positivos. Entendiendo que la Constitución es el marco por el cual se hacen todas las normas legales y que influyen en nuestra nación. Creo que es importante ese tema, el tema de la participación ciudadana y otro tema importante, la revocatoria de mandato. Creo que la revocatoria de mandato sería el peso, el contrapeso que pudiésemos ejecutar con esos candidatos que estamos viviendo en dos años, en tres años, que no van a hacer lo que tienen que hacer. Ese sería un elemento interesante a incluir en una reforma de esa clase, en una nueva Constitución. Pero tenemos que trabajar en este momento. El ejercicio es que en los próximos tres meses vamos a tener el poder de elegir a una persona. Y aquí tenemos a uno. Sí. ¿Saúl Méndez? Exactamente. Están presentando cuál es la visión del país que tiene. Una visión que tiene. Me parece interesante la visión, pero hay algo, Saúl, que a mí me preocupa. ¿Qué le preocupa? Y te comento lo que estamos aquí para que nos aclare, Saúl. En ese tema, ¿cómo tú ves en materia de... Entendiendo que tu partido, la agrupación que tú perteneces, en materia de labor, en materia laboral, en materia del ejercicio que ustedes han hecho, han adquirido muchos derechos a los trabajadores. Eso es reconocible por todas las personas. Pero en materia política, a mí me preocupa, Saúl, es esa condición que estamos viviendo en Venezuela, en Nicaragua o en Cuba. En Cuba ya es un tema que ya es otra historia diferente. Me preocupa específicamente o conocer cuál es la propuesta en esa manera. ¿En qué dirección tú llevarías al país? ¿Ves? O sea, entendiendo que para mí, yo soy nunca país aquí en el continente, en todo el planeta ha conocido lo que es democracia. Vivimos en un sistema de república representativa, ¿no? Donde elegimos a alguien para que nos represente. Y la república porque establece un marco legal. Pero, ¿qué marco? ¿Cómo tú estableces lo que es el sistema? ¿Qué sistema tú? ¿Correríamos el riesgo de pasar esa condición de Venezuela? Como nos pasó con Chávez, que él dice que él creía en la democracia, que en su momento pasaba. Tú, ¿cómo podemos nosotros, los panameños, tener fe en que tú no vas a caer en ese mismo error que pasó en Venezuela? Vamos al cambio. Cuando regresemos, le responde la pregunta al licenciado Saúl Méndez, al licenciado José Luis Santamaría. Vamos a la pausa. Estamos de regreso. Ahí está la pregunta formulada por el licenciado, en este caso al licenciado Santamaría. Por esa relación histórica, ese vínculo que lamentablemente se etiqueta en algunos momentos con ese movimiento izquierdista socialista a el grupo que usted representa, licenciado Méndez. Bueno, en primera instancia, yo creo que propicia la pregunta para decir que eso no es lo que está en debate en estos momentos en las elecciones nacionales. En el concurso de las naciones, todos los estados tienen algo que se llama soberanía y autodeterminación. Y el pueblo panameño tiene su soberanía y su autodeterminación. Y lo que estamos planteando como política pública a nivel del concurso de las naciones es un estado soberano, en el que sin duda no puede estar bajo la tutela de ningún otro estado del mundo. Y lo que se haga en Panamá tiene que hacerse en función de lo que el pueblo panameño, de lo que los panameños y panameñas estemos dispuestos a construir en función de dignificar la vida humana. Y en ese sentido, en un debate político-electoral como el que estamos teniendo en estos momentos y que nos avecinamos a la campaña, lo que está en discusión aquí, y eso sí me asusta a mí, es que los delincuentes de cuello blanco y corruptos de los partidos políticos roban y no van a la cárcel y no se recupera lo robado. Lo que debe preocuparnos a nosotros y le preocupa al pueblo panameño es que la educación esté quebrada, en la forma en que lo está, la salud pública, que no haya agua potable para todos los panameños y panameñas, que niños mueran en este país de hambre, que hay los niveles de nutrición. Es decir, eso es lo que debe a nosotros preocuparnos como pueblo, porque es lo que podemos resolver. Nosotros no podemos ir a resolver los problemas en Venezuela, eso tiene que hacerlo el pueblo venezolano, con su gobierno, con su partido de oposición, con su realidad, como los panameños tenemos que resolver el nuestro, como los vecinos de Costa Rica, Colombia o cualquier otro país, porque así es como son las reglas de juego en el mundo internacional. Y en ese sentido yo creo que nosotros debemos entender claramente que la realidad panameña no se puede tratar de esconder como quien tapa el sol con un dedo, traer al debate elementos de esa naturaleza cuando lo que debemos es empeñar todas nuestras energías para ver cómo podemos resolver los problemas que tenemos los panameños. Por ejemplo, en educación nosotros estamos planteando que vamos a, como política pública, a mantener un 6% de Producto Interno Bruto, focalizar la plata proveniente del canal de Panamá, una parte de ella dedicada a educación, otra parte al sistema de seguridad social y otra parte a la vivienda. Esos son problemas concretos que nosotros tenemos que ver aquí. ¿Cómo nosotros logramos cambiar el modelo de salud curativo que hoy tenemos por uno preventivo? Es mucho más barato a salvavidas cambiar el modelo de salud para que el pueblo pueda tener atención eficiente y eficaz en términos de medicamentos. ¿Cómo nosotros podemos resolver el problema del agua potable en un país hídrico como el nuestro? No hay ninguna justificación para que no le llegue agua potable a toda la población del país, incluyendo los sectores indígenas y campesinos, donde hay que hablar de acueductos rurales. ¿Cómo nosotros resolvemos y transformamos el problema del desempleo que hay, con los niveles que yo acabo de expresar, en la juventud, que hay 242 mil que no trabajan y no estudian? Nosotros proponemos el desarrollo de la industria y del agro, dos sectores productivos desde el punto de vista económico, donde por serlos demandan mucha mano de obra. ¿Cómo destinamos una parte de la educación pública, que debe ser gratuita además desde el jardín de infancia hasta la universidad, para crear y formar los técnicos y profesionales que van a laborar en el agro y en la industria? Pero además, el elemento fundamental de la democracia no es que sea una democracia representativa, yo creo en la democracia participativa, yo creo en que el pueblo debe ser actor fundamental de la transformación y el cambio. Cuando nosotros estamos proponiendo cambiar el orden actual constitucional, y este es un debate nacional viejísimo, es una constitución maltrecha, violada, que ha permitido todo lo que hasta ahora ha servido para el saqueo de los recursos del pueblo panameño. Lo que estamos diciendo es cómo el pueblo entra a fiscalizar a quien elige, proponer que le revoquen mandato a presidente, a alcalde, a diputados, a representantes. Eso implica que el pueblo y a quien eligió no va a poder hacer lo que le da la gana. Cuando yo propongo que eliminemos el fuero electoral, que es patente de corso para los delincuentes llamados políticos, para que no sigan robando, es una parte democrática de participación. El pueblo elige y el pueblo revoca. Entonces, de eso es que debemos centrar nuestros debates y nuestras ideas en función. En materia agropecuaria, ¿qué sugiere? Estamos en una región en donde somos el granero de la República de Panamá. ¿Cuál es la visión? ¿Qué propone Saúl Mendes en materia agropecuaria? Precisamente se cumplen 40 años de la implementación de la política económica no liberal extranjera, impuesta a sangre y fuego en este país, que quebró el agro. Eso no fue que cayó del cielo. Esos son 10 años de militares y 30 años de pseudo democracia con los partidos tradicionales. Nosotros estamos proponiéndole al sector agro para su desarrollo, además de préstamos blandos, tecnificación, granos, insumos, la compra del producto nacional, que es importante, a precio justo, y que llegue al plato del panameño a precio justo. Significa esto que como política de Estado, como lo indicé hace un momento, también debemos destinar una parte de la educación nuestra para que se formen los profesionales y técnicos que requieren una actividad de esta naturaleza. El tema concerniente, por ejemplo, como política pública, de que hay garantías de que el producto nacional se va a comprar, eliminaría ese elemento pernicioso que hoy es la importación de productos al país cuando nuestros productores están cosechando. Nosotros hablamos de soberanía y seguridad alimentaria. ¿Qué conceptualizamos como soberanía y seguridad alimentaria? Que tengamos la capacidad de nuestros productores de generar la cantidad de alimentos que consume nuestro pueblo. Eso es fundamental. La comida no puede estar en manos de extranjeros. No podemos estar a despensa de que se puedan importar. Debemos generar lo que no vamos a comer. Eso es soberanía y seguridad alimentaria. Por eso es que como política pública nos proponemos nosotros desarrollar este sector primario de la economía, que a su vez demanda mucha mano de obra. Es decir, un sector desarrollado de la agricultura con todos sus componentes sería un sector que ayude a absorber mano de obra. Nosotros estamos proponiendo también en ese mismo sector, como en la industria y el resto de los sectores del país que trabajan, que el trabajo debe ser un trabajo digno. ¿Qué es un trabajo digno para nosotros? Que la gente trabaje de enero a diciembre, que tenga un mes de vacaciones, que cobre décimo tercer mes, que pague seguridad social, que los salarios sean dignos, que suban, que te permitan con los salarios dignificar tu vida y vivir decorosamente. Que tus salarios, además prolongados a lo largo del tiempo, sean salarios que al final, al cotizar a la seguridad social, devengan en una pensión digna. Hoy las pensiones son de miseria, porque los salarios eran de hambre. Es decir, lo que te pagan de pensión es el derivado de lo que fueron tus salarios. Entonces nosotros tenemos que dignificar el trabajo, el salario de las personas, para que cuando lleguen a la etapa de jubilación, tengan jubilaciones dignas. Hoy nuestros jubilados, en la calle reclamando aumentos, porque no alcanza, y no alcanza, porque también está la anarquía, los precios que suben de forma indiscriminada. Eso hay que bajarlo, congelarlo, para que el ciclo económico que estamos proponiendo pueda darse de forma constante y eso ayuda al desarrollo nacional. Eso es importante y determinante como un elemento distinto a lo que pasa hoy. Tengo que hacer otra pausa, regresamos. Estamos con Saúl Méndez, candidato presidencial del Frente Amplio por la Democracia, abordando esa visión de país y de esta región occidental que él visualiza dentro de esa propuesta. Vamos a la pausa. Estamos de regreso. Hay una pregunta que no puede pasar por alto la opinión de Saúl Méndez sobre la designación que ha hecho el Ejecutivo de los tres nombres para pasar a ocupar o integrarse a la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. ¿Su opinión sobre esos tres nombres? El canal lo vamos a integrar al desarrollo nacional, por un lado. Por otro lado, eso no puede seguir siendo un enclave. Si usted ve hoy a los designados y a los que conforman la Junta Directiva del Canal de Panamá, solo representan las élites económicas de este país. Esa Junta Directiva debe abrirse para que sea representativa de los sectores de la sociedad panameña. Y ese es parte de nuestro problema. Así que claramente lo que estamos viendo hoy es más de lo mismo. Eso es lo que está ocurriendo porque el PRD, el arnulfismo, el cambio democrático, el movimiento en el Partido Popular son lo mismo. ¿Quiénes conformarían el gabinete de Saúl Méndez? Sin duda, mujeres y hombres panameños con capacidad, con una visión humana, con estos criterios que estamos planteando de un nuevo país, en donde el desarrollo de la vida humana de los panameños se aleje. Esos hombres y mujeres son los convocados a un gabinete si ganamos las elecciones para implementar las políticas que estamos planteando. ¿Está optimista de lograr un alto porcentaje de votantes a su favor? Yo nunca he perdido la esperanza en el pueblo. Es más, lo único que puede salvar al país es el pueblo panameño. Y en él yo tengo mi esperanza. Muchísimas gracias, Saúl Méndez, candidato presidencial de Frente Amplio por la Democracia. Ha estado con nosotros compartiendo esa visión de país, esa visión de la región occidental que tiene dentro de su propuesta. Y al licenciado José Luis Santamaría por habernos acompañado. Buenas noches en casa. Buenas noches en casa.